¿Qué tal, amigas y amigos? Buena y estupenda noche tengan todas y todos ustedes, o mejor decimos, menos noches. Esta es una edición más de su programa favorito, Sobre la Mesa. Tú no tienes nada, nosotros tenemos, los haces, y tercia de reyes. Sean ustedes cordialmente bienvenidos, y pues, como tenemos mucha, mucha información, muchos chismes, pues, ¿qué contarles? Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Nos acompaña, como siempre, el decapitador de regidores y regidoras, de diputadas y diputados, Luis Raúl Aguilera Pérez de Pérez y Canovís, Maribel Camarillo Reyes, del suroeste de Guanajuato, y su servilleta, Francisco Camarillo López. Sean, pues, bienvenidas y bienvenidos. Y ahí les va este abrazo, tocococote, y muy formidable, formidable, porque estamos con todas y todos ustedes. Pues, ¡comenzamos! ¿Qué tal, Luis Raúl? ¿Cómo andamos? Pues, bien preocupado, Luis, por la basura. La basura. El tema imperante, que es un constante, una constante que existe en el zapato de la ciudadana. La ciudadanía muy molesta, por cierto, mucho, mucho, muy molesta, encabronada, diría yo, con la cuestión de la recolección de basura en el municipio de Pérez de Pérez de Pérez. Pues, fíjense que yo me extraño, me sorprende, que hoy los quinderos de la presidencia municipal, pues, no se han manifestado, no han emitido ningún comunicado. Cero, cero vendía a mí, como diría Chabela, en este tema. El programa anterior, pues, les dábamos cuenta a todas y todos ustedes, de que el relleno sanitario ubicado por allá, al lado norte de la comunidad de Palo Alto de Abajo, pues, estaba cerrado. Les comentábamos también de que, pues, el autor nos había reportado lo de un tiradero prácticamente clandestino, porque, pues, hasta ahorita, reitero, ninguno de los quinderos de la presidencia municipal se ha manifestado al respeto. No sabemos si este tiradero, cuente con algún permiso por ahí de la autoridad competente, que dé contarlo, pues, grave error de quien lo haya autorizado, porque ese tiradero, pues, está, reitero, a 300 metros de tres instituciones educativas, lo cual no está bien. Muchachitos por ahí, alumnos del CONALEC y del SAVES, en estos días, se han estado contactando y señalando que ya el olorcito es tan soportable, fastidioso. pues, también por ahí nos han comentado que el relleno sanitario de allá de, ¿cómo se llama? de Palo Alto de Abajo, pues, que hay cosas muy extrañas, cosas que, pues, se antoja, se antoja inclusive sin verosímiles, pero sobre todo, pues, muy ventajosas, Luis Raúl, mucho, muy ventajosas. La gente también, pues, manifestando, pues, que no tenían conocimiento por el relleno de que el municipio de Abasolo, pues, traía su basura para acá lo que vivíamos sanitario, que nunca se comentó el tema. Bueno, nosotros ya lo habíamos comentado desde hace tiempo, así es que no se indican denencia, no se indican denencia. Luis Raúl hablaba por ahí de cuatro millones, ¿no? Pues, comentan que se hizo un convenio como de tres millones, y porque eran como once mil pesos diarios, pero no sabemos por cuánto tiempo han estado tirando la abuela, pero como el tiempo, como que le ha dado un año, ¿no?, una cosa así se maneja. Más o menos, más o menos. ¡Ah, Luis Raúl, pero esos tres millones de pesos esos! Tecata minuta, tecata minuta, tres millones de pesos. No, hombre, esos, este… Tecata minuta, vuelvo a insistir. Comentan por ahí que en el relleno sanitario hay una recopilación tremenda de cartón, de envases plásticos, y que, desde luego, hasta el más tonto sabe qué significa eso. Significa que ese cartón, que esos plásticos se van a comercializar, se van a vender desde luego, y pues lo que ahí se obtiene, deja muy, pero muy, muy, muy por abajo, a esos tres millones de pesos. ¿Cómo ven? ¿No está? ¿A cablón, dice el juez? A cablón. Mire, en cualquier administración pública, no más en la actual, en cualquiera, al tenor del ejercicio de la función administrativa, pues hay muchas cositas por detrás de la palinas que, desde luego, ni se comentan ni se van a conocer. Por evento, el rastro municipal. El rastro municipal, imagínese usted, pues, todo lo que se obtiene fuera de presupuesto con la venta de jueces. Es un dineral, ¿eh? Es un dineral, y eso, pues, ¿dónde quedó colorado? Es como la cuestión de la obra pública, que nos venden obra pública de mala, muy mala calidad, y a precios, estratos lentos. Los costos reales incrementan demasiado por los famosos riesgos. Para nadie es un secreto, para nadie. Especialmente para aquellos que se dedican al arte de la arquitectura o de la ingeniería, que saben, es más, hasta para los maestros salvagiles, hombre. Aquí, afortunadamente, para las autoridades, pues, la gente los deja ser, hombre, no se meten a la autoridad, pero, que si hubiera alguien que le echara lápiz, híjole, una lanza de millones por todos. Pues, afortunadamente, pues, ya en los últimos dos o tres días, se ha visto ya un poquito más de movilidad en cuanto hace al tema de la ciudad. Pues, ni tanto, porque mientras uno se llena los bolsillos, la ciudadanía expresa este tipo de mensajes que nos hacen llegar. Este llegó el día de hoy, llegaron otros cuadros similares. Buen día, Maribel. Con la pena, te pido de favor, si podré publicar, que el camión de la basura desde el lunes de la semana anterior no pasa por calle Guadalajara. Y es un batallar con el ciudadero que hacen los pepenadores. O si los traen en chica, los pobres camiones, siempre, camiones entre comillas, eh. Los pepenadores son mis amigos, tres, en todo mi respeto. Y los traen en periodo ya. Sí. Yo dije, porque la camión no es la que... la que debería de ser, que es una camión reducida. Muy reducida. Ustedes recordarán que en administraciones anteriores, por doquier nos encontrábamos a los famosos barrenderos. Todavía hay lista, todavía, pero barrenderos. ¿Y qué pasó? Pues nos desaparecieron. ¿Por qué razón? Nada de presupuesto, no sé, o... Pero esos son gastos, este, corrientes y no saben ustedes, lo refieren es que se planean... Está presupuestado. ¿Luis, puedes abrir esa puerta, por favor? Hay, 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 este... ¿Quiere presumir? No, no, es que estoy diciendo que se ve una luna maravillosa. Está estrenando el calcete. No, no, la luna, ven, véanla. ¿Dónde se nos mete la aguja? Cuando se nos meta la... No, vean la luna. Sí, está presente. Bueno, gracias. Sí, y lo comentábamos, están presupuestados, entonces no veo el porqué, pues, de repente, como si se nos hubiera tragado la tierra. Pero es gente que ocupa de ese trabajo. Pues sí. Un saludo por ahí a la tía Mari, seguido la veíamos a la tía Mari con su carrito, su esponita. Ya tienen días que no la vemos, hermanos, sabemos ni dónde hay. Y la tía Mari, ¿verdad? Pues está complicado, pero también la otra cosa es que, ¿no dicen qué? Y los camiones que supuestamente nos trajeron de donación de, no sé dónde, de Granada, en California. ¿Y cuál es? Es chatarra, hermano. Es chatarra. Es chatarra. Cierto personaje que los gestionó, para Pérgamo, ni más, no los gestionó. Ana G, saca la solución, bueno, avienta como la pelota, ¿no? Tengo esto, mándenlo a México. Mandaron el oficio incluso a la Univa, a la Piedad, lo mandaron como a instituciones educativas. Entonces, esta señora se le da cuenta de uno de otra forma y dice, yo los quiero. Y viene y dice, yo los gestione. No, no los gestionó. NG dijo, ahí está esa chatarra, llévense. Ya no me sirve, yo voy a hacer cambio de parque vehicular, porque año por año hacen cambio de parque vehicular, se mantienen a la vanguardia, por eso. Oye, ¿dónde quedó, dónde quedó, sobre todo una unidad que duró como dos o tres años salía abandonada a un lado de las instalaciones de seguridad pública municipal? Ahí duró, porleándose y todo. No se metió esto. No, es que no servía, Maribel. Esa unidad tenía una función diferente. Esa no era un camión recorrector de basura, discúlpenme. El doctor nada más las pintó, ahí nos las puso. Bueno, pero tú traes el tema que esas unidades incluso llegaron como parte de Nudo Nación y en el municipio se metieron con las cosas. Hace ya unos años. Como si hubieras sido, la señora que está ahorita, que próximamente no sé qué cargo vas a empeñar aquí, creo que la gente cuando sepa la verdad, ay, la señora yo creo que no vayamos a esconderse. ¿Como las avestruces? Porque la gente va a conocer una verdad que desconocen ahorita de realmente, que pareciera como que fue la que hizo el mejor apoyo a Benjamín y era que más chingó. Es que eso no se vale. Bueno, nosotros desde que vimos, inclusive no nos quisimos prestar al pueblo de hacer ese tipo de felicitación. En ese tiempo teníamos un convenio con el gobierno municipal, se nos invitó a la recepción de entrega de esas unidades, no quisimos servirles el juego, porque detectamos de inmediato que era mucha tarta y que no servía para lo que nos estaban dando a comer. Bueno, pues así el tema que se viene ya arrastrando de administraciones con el tema de servicios básicos, quiero darles a conocer otro mensaje. Dice, Mario, hay montones de basura por todo el pueblo, no sé qué esté pasando con el carmón recolector, servicios básicos no contesta el teléfono y en presidencia tampoco en atención ciudadana. Voy a cantar por qué. Ay, ¿por qué, Luis? A ver, póngame a Luis Raúl, por favor. ¿Por qué no contestan? La gente que dice que ¿por qué no les contestan? Porque ya las cachamos y los cachamos, que están comprando calzones y brasieres en las páginas del tema. ¿Cómo? A ver, explícame. Pues ahí está llevándole el aire en hora laboral toda la plantilla. Ah, sí, en la página de Tomárez y Jolín Martínez y en la página de Karina Escalora. Sí, cierto. Bueno, ella se está pendiendo y hace su lucha. Pero, bueno, a lo mejor yo veo a Karina y a Jolín. Saludos, Jove, ya en las tardes. Entonces, ¿están bien en horario laboral que están realizando? Sí, sí, pues ellas podrían estar. Bueno, a la persona que me envió este reporte, ya saben ustedes por qué no contestan. Están en los grupos de ropa y de calzones comprando en horario laboral. Es que si van a ganar buenos precios, ¿dónde va? Esa es la faca. No, pero las páginas para... Pero tú no viste, Orkanda. Me dijeron que estaban muy activas ahí. Hola, en las transmisiones en vivo. ¿Cuáles no? No, no en las pie. No, pues no sé yo. Esa es la de la compadre Jolís, la de la faca y la de Karina Escalora. Son las buenas. Para que no les ganen los calzones. Bueno, miren, si la cabeza principal no hace caso, o menos la trompa, hombre. Acuérdense que cuando un general sabe comandar, sabe dirigir, sabe mandar y ordenar, pues la trompa tiene que obedecer. O sea, aquí no hay general. Perulín, pero... Tienes mensajitos, los ponemos acá para que los vean, nuestro... El asistente de llamar al auditorio. Guillermo Tagante, amigo, nuestro Memo. Un saludo a Memo, lo apreciamos. ¿Cómo lo encontramos? Hoy por la mañana. Memo, me dio mucho gusto verte. Yo también soy suroeste de Luis. Eduardo López, el que está encargado del basurero, es una rata que cobra por tirar la basura, si no, ni te deje entrar. Félix Chávez, un saludo, mi gran Félix. Que no se ha animado a venir con nosotros. No se ha animado. Dice Félix, en el de entrar, dura 15 o 20 días el pasado, el camión de por el número. Saludos a vos. Saludos. También a usted, Félix. Un abrazo. Un joven muy dinámico. Muy sensato. Saludos. Mira, por ahí nos está viendo Chío Cabrera, María Elena. Saludos. Muchas gracias. Ustedes compartan, muchachas. Compartan. Y ahora los hijos de mi licenciado no están. Y ahora los hijos de mi licenciado no están. Oigan, por aquí viendo comentarios y analizando este tema de la basura, pues cómo no quiera que esté falleando tanto si al pobre director de servicios básicos me lo dejaron sin presupuesto para charmear. No es tema de él. Es impacultado. O sea, me lo abandonaron completamente y todavía para colmo de donde se puede alivianar servicios básicos que es el reciclado del tiradero municipal o se lo dejan obras públicas y lo manches. Claro. Ay, le tengo chismesote esta voz que la había contado. Esta pregunta. He visto a funcionarios públicos ahí en la notaría ¿Qué andarán haciendo? ¡Biii! 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 Pues de una publicidad ahí en la notaría ¿Qué tráns? ¿Andarán haciendo? ¿Y ahorita para qué? Pues a lo mejor ratificando ante la fe pública de algún notario por ahí los minutitos que les están dando y que se hablan de muy buenos centavos ¿Eh? Muy bien. Que les dijeron mira, si quieres ya te liquidamos ahorita para que no tengas problema con la administración que va a entrar. Simulamos que te corrimos y ahí te va la finalización. Pues están así entonces, patos. Rumores, son los rumores que se trastocan en una auténtica real mitad. Pero Liga, entonces en esa parte hemos sabido pues que tienen ahorita deudas que ya tienen que pagar porque ya pues dictaminó que se tienen que pagar si no les cogeron las cuentas a la administración pero ¿Qué se hacen en sus casos? ¡Ay, Luisita! Los bienes del municipio son inembargables ni las cuentas de banco son bienes del municipio ¿Qué son los bienes? Es todo lo que es propiedad del municipio y si bien es cierto los dineros son parte integrante también de nuestros impuestos se le pasan a ser propiedad del municipio que tarde o temprano se puede pero entonces si un juez dice a ver ya paguenle a la gente lo que le deben porque son sueños caídos y demandas de ese tipo y puede aplicar las medidas de apremio una de las medidas de apremio es el arresto también no se te puede pagar pero si te puedo meter al bote a poco sí ¡Ah! Yo les contaba a ustedes cuál fue uno de los distanciamientos con el actual senador de Dante de Dante de Núñez cuando presidente pues iban a meter de aporte a su director de catástrofe ingeniero Roberto Cerrantes quien sabe qué por desacatar la ONU en un asunto que un servidor llevó y que entonces el director de catástrofe se regulaba de camarillo y cuando le cayó la voladora dejó a llorar la gente de Dante tuvo que cumplir tuvo que acatar por aquí tenemos la imagen ¡Ah! 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 ¿Cómo estamos? Muy buenas noches maestro que gustó ¡Ay! Mi jefe de jefes uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Pénkamo Guanajuato el señor de los calores políticos el licenciado el señor licenciado Jacobo Manuel Quedromero ¡Qué gusto verlos señores un abrazo potote! Igualmente maestro muchas gracias es un placer y un privilegio como siempre tener la gran oportunidad y fortuna para saludarlo y sobre todo tener una charla aunque sea por este medio que es novedoso pero que es eficiente y saludarlo también a mi querido amigo el chino y a Marito un gusto y un placer ¡A la orden! ¡Saludos de qué gusto! Siempre es un verdadero placer el poder interactuar con usted gracias para mí ustedes saben perfectamente mi aprecio mi afecto mi estimación pero sobre todo mi reconocimiento a la labor que todos los días hacen ustedes pero que además de manera muy puntual muy seria irresponsable nos vienen perfectamente indormados caray licenciado este hombre si usted es un tipazo y un tío redoblado porque luego luego nos devuelve la flor caramba hombre si oye pero bueno aparte de que nos dan un tío si maestro adelante si no ya no es que yo pregunto si filtro eh no es que nos dan un tío teniente porque es bien raro que te podamos contactar bueno mira hace un momento acabo de llegar venir carretera hubiese sido imposible si me hubiesen llamado hace media hora o 40 minutos yo no había podido porque venía precisamente todavía de la ciudad allá de Guanajuato apenas pero cuéntenos licenciado cuéntenos que ha sido de Jacobo Malríquez estos días ya teníamos pues más o menos como bueno que no interactuábamos en redes sociales pues como un año que amigas amigos pues al licenciado seguido lo vemos para mi es un gusto siempre hasta voy a buscarlo para provocarnos que ha sido de usted maestro jamás nunca es una provocación al contrario yo le quiero reconocer a usted al chino y a Mario de verdad en el nombre de su programa y no tengo ninguna duda que sobre la mesa y por debajo de la mesa también se dan las mejores zancadillas en el ámbito político ya no me meto más allá en aquel tema de que mesa que más aplaude también puede ser reconocida no hombre qué mal miren lo están enfocando ahí vean ustedes amigas amigos el rostro de Jacobo Manriquez denota paz denota tranquilidad denota alegría pero sobre todo satisfacción consigo mismo lo que no vemos en otros expresidentes municipales que han entendido que se les ve el pesto se les ve la cara se les ve la frustración y mira la gente de Jacobo hombre qué mal esa es felicidad eso es felicidad pero bueno mucho se ha hablado de la figura del licenciado Jacobo Manriquez Romero yo desde mi experiencia personal le puedo decir licenciado que tengo un muy buen sabor de boca de verdad ha sido siempre un placer y de qué menos de tanta flor porque ya nos hemos dicho muchas y vamos a los años que aquí Luis Raúl le quiero preguntar algo a ver a ver Jacobo qué qué consejo le das a ellos a cambio para que ya le den una presidencia sin dinero bueno primero que nada Pedro Chino pues creo que es una persona menos implicada para poder dar algún consejo de lo que yo supongo hablar en los personajes es precisamente de lo que a mí me pasó con una presidencia pues que no solo quedó sin dinero sino quedó temblando como nos la entregaron y además recuerden ustedes que nosotros recibimos una presidencia con una deuda histórica jamás nadie había tenido esa deuda como la recibimos nosotros y pongo por aquí un ejemplo maestro a lo mejor usted lo recuerda en lo que era el seguro social había en el pago por supuesto al seguro social recuerden ustedes lo que se tiene que pagar por cada empleado que se tiene en una administración bueno pues había muchísimos años que se había dejado de pagar y nosotros logramos pagar cerca de cincuenta y tantos millones de pesos de administraciones pasadas y terminamos una administración sin una sola venta con el seguro social porque la ley ya nos permitía lo más mínimo que le saliéramos a beber el seguro como anteriormente se estilaba y bueno pues la verdad para la próxima presidenta municipal que dicho sea de paso creo nuestro que es una mujer que hace historia por el solo hecho de ser la primera mujer que gobernará al municipio de Técnano un municipio que a través de los años se caracterizó por ser marista eso lo tenemos perfectamente bien identificado donde se decía que una mujer era complicada y difícil que llegara a gobernar bueno pues ya llegó la primera mujer y no tengo ninguna duda que va a ser historia por ese solo hecho además bueno lo que sí puedo decirles que le deseo el mayor de los éxitos que le vaya excelentemente bien yo creo que aquí no solo se requiere mucha capacidad mucha inteligencia mucha dedicación gana voluntad coraje arrojo y determinación también se requiere de mucha imaginación al momento de gobernar porque creo que va a recibir la presidencia me han dicho por ahí ahora sí que la voz populi que en peores condiciones como cuando llegamos nosotros que está peor ahora no lo sé eso es lo que dice la voz populi dice usted licenciado que bueno que abordó el tema por el evento de aquella deuda del seguro social que cree que le tengo una nueva pues que no tardan por ahí en emitir ya el comunicado la información por parte del gobierno federal que se va a presentar una iniciativa a un marido para que el IMSS bienestar en el IMSS bienestar que está por retomar un vuelo nuevo que toda la plantilla médica va a ser asignada mediante elección popular que el pueblo va a decidir quienes van a ser los médicos que van a pasar a formar parte del IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social bienestar eso se la sacó de la manga mi bueno yo le pregunto a usted maestro tiene su cargo entonces mire a mi me gustaría si es así para Secretario de Salud del Estado de Guanajuato que mejor que mi compadre el doctor Cesario Islas Miranda que es un morenista de huesos peruanos ah no claro claro y muy capaz y muy capaz de dejar como veo adelante creo que la propuesta de usted es una propuesta que vale la pena bienvenida licenciado yo por ahí también traigo un tema y la verdad es Vox Populi también la ciudadanía lo externa y quieren saber es verdad que esta administración que está por entrar es la administración Jacobista 2.0 ah caray eso no lo sabía por supuesto que eso no lo sabía nos desconocía no tengo ni idea todavía quienes pudieran ser directores o directoras de lo que creo que estoy convencido porque se requiere en el municipio de Perón es que la próxima presidenta indiscutiblemente elegirá con mucho fin y de manera muy pulga a los mejores hombres y a las mejores mujeres porque es lo que requiere Perón seguramente que será de esa manera con esa visión coincido con usted licenciado conocemos a Yosacán y sabemos de que madera está hecha sabemos que es un viejo nonón con las marcas bien puestas y sabemos que va a ser un excelente trabajo fuera de posiciones y partidismos políticos estoy convencido de que va a ser un excelente trabajo por las razones que usted acaba de mencionar también y con las cuales que amarillo coincide y te quería preguntar y como ves el que haya ganado Morena y que tengamos un gobierno que no va en concordancia con el mismo partido que tiene el Estado y también más que nada también por las formas de llevar las cosas porque ustedes cuando estaban eran felistas pero ustedes como como partido eran muy institucionales y era una forma totalmente distinta de gobernar pero como ves que con que se va a enfrentar tener un partido distinto al que gobierna el Estado bueno a mi me queda clarísimo de acuerdo a la experiencia que yo tuve que eso no tendría absolutamente nada que ver porque el pueblo de Peña decidió y determinó quien y quien quería que lo gobernara por los próximos tres años independientemente de quien los gobierne a nivel Estado creo que no puede darse una circunstancia de esa naturaleza donde porque es un partido distinto del gobierno del Estado le cierran la llave o solamente le enseñan la zanahoria no se la dan creo que eso lo único que hace es afectar al municipio y no debe de ser desabaneado no tengo ninguna duda que el municipio tiene el derecho y conforme a la ley por supuesto de que tiene que llegar el recurso que le corresponde por parte del Estado por parte de la Federación para poder llevar a cabo las obras que requieren que se necesitan y que son urgentes y necesarias yo recuerdo cuando el licenciado Jacobo Manrique Romero presidente municipal de Péjamo de extracción perista coincidió con la administración de ese caballero de la política que es el señor licenciado don Enrique Peña Nieto para que mi respeto mi admiración para ese señor coincidieron y sin embargo a pesar del mismo partido el licenciado Jacobo Manrique Romero se las vio duras muy duras con la cuestión del presupuesto federal porque hubo una reasignación en distintos rubros y era el gobierno federal el que marcaba la pauta hacia donde se iban los recursos y cómo se las vio luego el licenciado Jacobo Manrique Romero para asimilar y recetar toda esa reasignación de recursos o estoy equivocado señor claro que no es la ley en ese momento era sumamente complicada y difícil porque nos manejaba aquello de las zonas de atención prioritarias o llamadas SAS donde nos decían que el recurso se tenía que utilizar solamente donde no había drenaje donde no había agua donde no había agua donde no existían los servicios básicos como son esos que acabo de mencionar recuerdo muy bien que teníamos destrozada la salida a la deportiva a la calle y les decíamos oiga que no puedes aplicar el recurso ahí y me decían ahí tienen agua ahí tienen luz ahí tienen drenaje ahí tienen comunicación ahí tienen todo eso no lo puedes aplicar ahí entonces en una grande vida nos fuimos obligados y por un lado que bueno maestro recuerdo usted que en la sierra tenía el grave problema del agua el tema del agua y tuvimos que intervir allá cerca de 60 70 millones de pesos para que no pudiera llevar el agua potable y con la sierra así es sincero pues y sin embargo amigas amigos ustedes lo pudieron ver la administración de Jacobo Manrique Romero fue una excelente administración el desarrollo de la obra pública se veía por doquier pero fuera de la obra pública fuera de esto de aquello estaba la actitud el ciudadano presidente la atención la atención personalizada algún hijo de toda la quijurria le sacó por ahí el puente de que no habían visto brincándose el balcón de presidencia municipal no hombre no es cierto él no fue el Javi Pérez ya conocen a Javi Pérez como es de mamila ese día el Javi Pérez dijo a ver voy a pegar por aquí a ver que se siente y el Rue que te vuelve así es de mamila Javi Pérez no fue el señor licenciado el señor licenciado es una persona seria sobre todo respetuosa y muy culto muy culto para andar brincando algo bien importante es que durante su administración licenciado tuvo muchos en contra a que me refiero hubo mucha gente a la cual no le gustó como estaba trabajando el licenciado Jacobo Malrique porque era en beneficio de la ciudadanía penjalense y no de beneficio de intereses particulares y lo golpetearon mucho licenciado mucho mucho sobre todo los detenidos no sabemos maestro que nos encontramos en el loco del huracán y no estamos desempeñando una responsabilidad para que solo nos aplaudan yo creo que también es importante la crítica sea constructiva o sea descriptiva esto es lo que nos importa ¿por qué maestro? porque precisamente si a usted nada más lo alaban le aclauden y le ríen algunas circunstancias pues yo creo que no hay equilibrios ¿no? tiene que existir equilibrios lo cierto es quiero retomar este momento nunca jamás lo había dicho es la primera vez porque usted lo pone ahora sí que sobre la mesa y no por debajo de la mesa el tema de cómo nos brincamos en el balcón de la Secretaría de la Junta cuando le dije yo al licenciado Javier ahora repidor electo oye ¿por qué te brincaste por la ventana para no dar la vuelta hasta la puerta porque yo ya tenía la oficina llena de gente y pensé que era lo más rápido para poder atendernos y efectivamente el maestro como usted lo dice el licenciado Javier fue osado es osado es osado y yo precisamente hacer eso porque considero que era lo más prudente y tal vez tal vez se equivocó esas anécdotas tan hermosas que quien llamó a toda la administración para que las ruedas las puertas y las ventanas ahora que se han decidido serán los del camino el chino ahora serán los del camino yo creo que serán los de la Secretaría del Ayuntamiento pues sí bueno esta administración que está ahorita licenciado se caracterizó muchísimo por ser una administración de puertas cerradas en otras administraciones como la de usted por ejemplo siempre se encontró ese trato a la ciudadanía que es atención personalizada que es muy imperante recalcar eso sí es bien imperante recalcarlo y esta administración obviamente pues fue una administración de puertas cerradas y eso adolece muchísimo a la ciudadanía viene una nueva administración esperemos que se dé esta tensión de puertas abiertas a la ciudadanía hay un tema que a mí me causó mucha indignación es que incluso a una exregidora se le cerraron las puertas del Palacio Municipal aquí en Pelicam y ya no se le permitió entrar entonces ella me exterraría y me decía pero cómo si yo fui servidora pública voy saliendo de la administración anterior de regidora ¿por qué me hacen esto? entonces ¿qué consejo le daría a usted a Yosahami a la licenciada Yosahami usted que ya tiene muchísima experiencia y que es una persona muy afable ¿qué le diría en estos temas? bueno yo creo que ella no requiere de consejos me queda clarísimo ¿por qué? porque ella no es hecha a lo mejor ella no surgió ayer ella no es su primera responsabilidad ni la candidatura ni hoy la presidencia municipal ella ya tiene la experiencia de haber sido regidora de haber sido delegada diferentes cargos partidistas por supuesto y considero que si ahora es la presidenta municipal electa de nuestro municipio debe de ser por esa experiencia por ese oficio por ese conocimiento pero sobre todo por esa actitud que ha mostrado para los ciudadanos y ciudadanas déjame decir caray licenciado como siempre como siempre con esa sapiencia que dan los calores por el que buena cátedra nos acaba oiga oiga y por ahí le dejó a mi papá una frase que es una constante para él prestos puestos y dispuestos así así se la robé se la robé se la robé por cierto oiga maestro si fíjese que un día por ahí escuché escuché a alguien no se vale decir nombres pero escuché a alguien que dijo esta frase yo la tuve que analizar porque es de mi creación y yo la pongo en práctica y salió compreso puesto y dispuesto y dije voy a ir al INPI al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para ver si ya la tienen registrada hice la investigación y por supuesto no existía ningún registro de presto puesto y dispuesto y me dispuse precisamente a hacerlo conducente en el INPI eso eso porque la frase es del señor licenciado Jacobo Manrique Romero amable ahorita por cierto ya para finalizar lo mandamos saludar ¿quién cree? ¿quién va a ser? el cuñado hombre don Leonardo Soror San Rovindianueva el mentito jefe de Pueblo Nuevo si me preguntó a Ángel le preguntó mira por ahí ando al doctor ¿qué opinas de Jacobo? dijo mira como Jacobo no hay dos y de los demás un panado sirve así de sencillo un abrazo el cerebro de Leonardo hago una contación que mi querido amigo Leo a lo mejor se refería a don Jacobo lo que espía y no a mí licenciado pues un abrazo totototote bien fuerte y pues no se nos despegue mucho tenga como extraña la verdad igual nosotros lo consideramos pues un excelentísimo amigo pero más que nada un formidable ser humano muchas gracias muchas gracias muchas gracias por llamarnos la llamada Jacobo y un abrazo muchas gracias le agradezco a Mari también les agradezco a todos ustedes yo sigo puesto puesto y dispuesto desde la tierra del padre de la patria don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Costilla Gallardo Mandarte y la señora y me encantaría que ese programa sobre la mesa mañana siga solamente sobre la mesa y no me digan que tal bien por debajo de la mesa se van esas ventanillas políticas los felicito enhorabuena mucho éxito y que sigan adelante oye Jacobo y vas a arrollar tu casa porque ahorita que la presidencia no tiene dinero van a decir que en tu caso la presidencia siempre lo han dicho pues tiene años y años que no es de él es de su hermana la doctora mis respetos doctora para usted de admiración la doctora Lorena Martíquez Romero y es la casa que durante años y más años se lleva el primer lugar en adornos patrios inclusive sobre la propia presidencia municipal así de sencillo licenciado muchísimas gracias fue un placer un verdadero placer estamos aquí a sus órdenes nuestro auditorio creanme que también yo creo estuvo muy gustoso de haberlo saludado en este su programa sobre la mesa estamos a sus órdenes y pendientes muchísimas gracias mi cariño mi afecto mi estimación y mi reconocimiento mucho éxito y de veras adelante saluditos excelente noche gracias hasta luego adiós como ven amigas amigos un tipazo un tipazo el señor licenciado Jacobo Marri que es ¿saben qué? que eso me vino a la mente mientras estábamos charlando con él el buen sabor de boca que deja un alcalde saliente con el club buen trato con el club gran dinamismo y gran interacción creo que él siempre fue un edil que estuvo muy muy al pendiente que estuvo muy abierto y bueno hoy lo vimos aquí con nosotros platicando contento y con esa chispa que siempre lo ha caracterizado yo recuerdo por evento cuando íbamos a los arranques de obra o a las inauguraciones como lo quería la gente recuerdo que había un profesor el profesor de aventura de por aquí en la calle Padre Llevada si no mal recuerdo fue en la comunidad de legal desde abajo se estaba entregando ahí la pagamentación y estaba Jacobo en su discurso y todo y el profesor estaba así recargado en un poste ahí recargado y Jacobo volteaba y lo veía volteaba y lo veía y no se aguantó llegó el momento que le dijo maestro ya no esté deteniendo tanto ese poste no se va a caer el maestro volteó en un poste que es un hombre que bárbaro que bárbaro una chispa dice por aquí Eduardo López todo estaba bien hasta que apareció este personaje dice nuestra estimada amiga Berta Flores hola buenas noches que gusto me da escuchar a mi estimado amigo el hija Jacobo Maldíquez Romero dice por aquí Eduardo López entonces Cavier es el que te salía por la ventana pero ya le van a tapar la delante el cabillo dice Rosy González saludos bella saludos a todos un abrazo y dice María Tapoya quien no lo conozca que lo compre hijo de no que Dios que nosotros si lo conocemos y yo si lo compro sabemos bueno imagínate tanto así que ya tiene años que pasó su administración y él sigue con esa chispa con ese dinamismo un personaje que tiene algo que esconder que no se presenta simple y sencillamente se niega y dice yo estoy fuera del ámbito político público pero mírenlo ahí está un saludote y siempre un abrazo y nuestro gran estima para el licenciado Tacoma que ya quedó en claro él no fue el que se salió por la ventana él es el autor del puesto que yo le escocine que yo le robé y el único que nos ha dicho de corridito el nombre de nuestro libertador el pan de la patria pero Maribel yo no me saqué de la manga eso de que los médicos que van a integrar la plantilla laboral del seguro social bienestar del IMSS popular van a ser designados mediante elección popular yo no me lo saqué de la manga eso ya ya lo están comentando las altas esferas políticas que así como los magistrados y los jueces del poder judicial federal van a ser designados por elección popular por el pueblo pues también así los médicos que van a formar la plantilla laboral del IMSS bienestar por elección popular por elección del pueblo y creo que tiene más importancia la cuestión del seguro social del bienestar que ni la misma suprema corte de justicia de la nación a ver estimado auditorio yo le voy a hacer la siguiente pregunta y usted la va a contestar pero la van a avisar primero que prefiere usted en estos momentos tener una suprema corte de justicia impecable o tener un sistema de salud como el IMSS bienestar impecable que prefiere primero que es más importante para usted la justicia o la salud de usted y de su familia pues no podemos prescindir de ninguno pero Maribel hay que recordarlo en el tema de salud México estaba a todas ellas con el seguro popular que implementó ese señorón que fue y que sigue siendo don Vicente Bosque llega a la cuarta T y tumba el seguro popular e implementa el siniestro y tenebroso INSABI Instituto Nacional de salud del bienestar y que paso con el INSABI no funciono el seguro social desde su creación y hasta nuestros días subias con llegaste al seguro social saliste más mal bien te moriste o te moriste no eso es el liste llegaste al liste te moriste bien ahora se pretende dar un fuerte impulso al Instituto Mexicano del seguro social del bienestar bueno pues que empiecen desde abajo que toda la plantilla de médicos pues que también sean por elección popular pues tal parece que ese es el mecanismo favorito de la cuarta T ya lo dije si es así pues yo voy a proponer a mi compadre el doctor Cesario Islas Miranda para que él sea el secretario de salud del estado de Guayaguardia ok ¿apoco no tiene méritos el señor? claro que sí muy competente como médico discúlpenme los que están en el seguro social pero mi compadre se sale no se baila los ofrecen así es que que la elección perdón que la asignación de plazas en el seguro social sea por elección popular y las dos son importantes María claro que sí pero es más importante la salud a ver ¿tú cuándo has ocupado de los servicios de un buscador? no ahí está ¿y de médico? ¿cómo estás? acá ¿tú cuándo has ocupado de los servicios de un buscador? yo sí he sido cliente para acá allá allá el ministerio público para el personal allá allá estaba pensando que dice algo muy importante es eso que uno de los logos que uno le puede reconocer al gobernador es que no se adherió al Insabi y por eso no echarme a perder el sistema de salud del estado pero ahora que venga nuestro nuevo gobernador ¿qué irá a pasar? pues hay que ver de qué está hecha la señora de la vida hasta ahorita en redes sociales no trae mayor presencia la señora y le han invertido en general en redes sociales en publicidad pero yo la veo más bien en la forma en que le están creando imagen le están creando una imagen como de princesa de cuento de alas a la señora Lidia le dice más bien parece que es una princesa de cuento de alas la que está apareciendo en toda la imagen que le están generando cuando debería de ser todo lo contrario hombre no queremos una princesa de cuentos de alas queremos una política fuerte queremos una mujer política con ideas firmes y no esa mujer cita de cuento de alas bueno y recordemos que va a gobernar el estado de Guanajuato con tarjetas ajenas ¿a qué me refiero gobernar el estado de Guanajuato con tarjetas ajenas? pues ¿quién está detrás de él? bueno igual que Claudia Schussman Claudia Schussman también viene con tarjetas ajenas ella no trae nada propio está así asimilando todo lo del peje entre ellos pues esa terrible ese terrible enfrentamiento entre el poder ejecutivo y legislativo contra el poder policial échenle montón para hablar de la fiesta amigas amigos para hablar de la fiesta hay que haber ido a ella hay que haber participado en ella estaba viendo los comentarios de muchas personas de un video que subí en la mañana en las afueras de los juzgados del distrito aquí en la ciudad de Villa Cuarto yo les preguntaba les cuestionaba bueno usted dice que no sirven que son huevones que x y x díganme usted si alguna ocasión ha requerido de los servicios de los juzgados del distrito no saben ni que cosas son los juzgados del distrito háganme chica un favor y ya están diciendo que para nada sirven para hablar de la fiesta hay que haber ido a ella bueno pero es que es un constante cacaraqueo en la mañanera en donde se sataniza a todos los fuerces y magistrados pues si lo sataniza yo para poder hablar de una persona necesito primero haber tenido el contacto la interacción con ella así como por el evento decimos el doctor aquí en Benjamor el doctor Julano no sirve fui con él me medio mal atendió me cobró y no sirvió para nada su medicina ahí ahí si se fue a esa fiesta como dice por ahí mi hijo Raúl quien sabe que el camarillo le robó el dinero a una señora que no le arregló el asunto pues nomás él la conoce porque yo no conozco y si no se lo arreglaste a lo mejor no te llegó con que moverte a lo mejor no vamos a estar de venir en la fiesta pública entonces así para poder hablar de un funcionario del poder judicial federal primero hay que haberlo utilizado haber utilizado ese servicio miren mi amigo a mis 45 años como litigante fíjense bien 45 años ejercitando el derecho juzgados aquí juzgados allá más allá ahorita ya no puedo salir fuera pero me tocó ir hasta Tulancingo Hidalgo a litigar me tocó ir a la ciudad de México pregúntenle a Juanito Madrigal un hombre cuando él era por su autor poderoso aquí quien le llevaba sus asuntos hasta por allá y le ganaste y le gané al banco le gané al banco le pregúntenle a Juan Madrigal le recuperé si no mal recuerdo como 8 millones de pesos allá en el año de 1999 8 millones de pesos que se nos quita el banco le gané al banco y ahí anda Juan Madrigal pregúntenme y todo eso tú él envías de amparo ante el tribunal colegiado del circuito del 16 y pregúntenme si conocí personalmente a los magistrados de ese tribunal nomás por nombre de persona ni siquiera para que quien diga que son vendidos que reciben dinero yo en lo particular a ningún juez que le daba a ningún magistrado que le daba ni a ningún juez le daba un solo de pesos yo confieso en el estado de Michoacán si lo que le hace aquí en Guanajuato y esto de Michoacán hace cosas de unos penicanos no se ahorita como usted las cosas en Michoacán ya hace mucho que no le pide por allá pero así las cosas y a esos eran a los del poder judicial del estado de Michoacán no a los federales a los federales poco los conozco desde aún y son en estos 45 años más de 2000 amparos los que he gestionado la enorme mayoría se han ganado uno creo que se ha perdido yo les recuerdo otro caso famoso aquí en Pénjamo y que lo llevó su servidor el de las casas Salvador Campos el asunto se llevó hasta el final colegiado de ese punto se ganó peso no lo vimos a ninguno a nadie ni siquiera conocimos a los magistrados que resolvieron el amparo directo que se intercuso en estos 45 años jamás jamás he llevado un solo asunto hasta la suprema corte de justicia de las naciones porque allá es otro boleto es otra cosa y estoy seguro que al igual que yo de cada 100 abogados que hay en el país yo creo que nada más unos dos de cada 100 unos dos han llevado asuntos hasta la suprema corte de justicia de las naciones pero en términos más comprimidos por así decirlo ¿qué es lo que se pretende? tener control absoluto pero la ciudadanía no lo comprende la gran mayoría no comprende qué es lo que se pretende explícanos en palabras coloquiales a decirle del pegue del presidente de la república él lo que quiere que se reforme el poder judicial que porque hay muchos ratas allí que sueltan a criminales etcétera etcétera eso es lo que él pretende lo que le dice a la ciudadanía pero lo que él pretende es tener el control así así aquí en las manos del poder judicial federal ¿cómo lo va a lograr? con una reforma al mismo y vente esas con sus cositas de que la elección por el pueblo al pueblo no le interesa quién es el juez hombre vuelvo a repetirlo yo creo que de cada no a repetirlo lo afirmo ahora de cada 100 ciudadanos yo creo que 30 son los que requieren del servicio de la impunidad y en materia penal de cada 100 yo creo que 8 ciudadanos son los que requieren del servicio de la impunidad y no había por eso mejor que se enfoque para hacer la elección para asignarle puestos a los doctores en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social del Instituto Mexicano punto tenemos un mensaje de forma ayudas por favor dame un siguiente la señora Mari González buena noche aprovechando que estaba vivo le quiero compartir un suceso espantoso porque no era sufrir un secuestro cibernético y ahí nos pone el número mucha cuenta cibernético es que virtual si Mari buenas noches Mari es el 440 142 83 59 amigas amigos tengan cuidado con este número 440 142 83 59 se trata de una rata de dos patas una rata con la gruesa no le hagan caso hayan lo que hace camarillo cuando llame este culano denle por su lado si hombre mira como no cuanto ocupas vamos que 50 mil sube un poquito hombre te voy a dar 100 mil ya no me molestes ya cuando se enfaden mientenle su madre y cuérdete así de sencillo pero no es la que saca siempre saca la de la niña la de tu mamá es que fíjate que se está dando mucho que bueno en este caso el secuestro compartieron suceso faltando sufrió un secuestro cibernético a que se refiere Mari con esto de mi mamá que bonito nombre tiene Mari además si eres la morenita te está preguntando preciosa preciosa que como se da esto te llaman por teléfono bajo amenazas te dicen sabes que vete a tal lugar te quedas quietecito calladito apagas tu celular modo avión y pues te pierdas ¿no? automáticamente te autopierdes te autosecuestras por así decirlo y es donde los malandros utilizan para estar llamando a tus familiares y correr pero me han dicho que van aquí a los lugares donde les dicen que depositen el dinero y que ellos tratan de inhibir a la persona que deposite el dinero pero las personas se ponen tanto de nervios que no quieren más que depositar dinero sin verificar de hecho que la persona realmente está bien y no está ocurriendo nada de lo que le hacen querer por el teléfono si no haga caso amigas, amigos cuando esto suceda si no encuentran otra cosa que a quien recurrir o que hacer marque al 469-621-6413 hay avances de policía es el de un servidor yo creo que es lo mejor que la policía porque a mi no me gusta han dado resultados hemos dado resultados y hemos logrado en muchas ocasiones frustrar porque tranquilizamos a las personas o sea nos llaman oye tengo este reporte me están diciendo esto y esto me están tratando de extorsionar no sé si creer me están amenazando tienen mi número tienen mi dirección tranquila solo son malandros entonces comenzamos a platicar con las personas los tranquilizamos decimos sabes que no contestes bloquearlos cambia de número si es posible oigan ok pero lo que les digo yo pasan el número me pasan el número del cual tratan de extorsionar y yo desde mi número particular le marco a ver hijo de su quien sabe que trae con mi familia bien se sientan por aquí tenemos un mensaje de Alonso Reyes Medé a los tres y en especial a Kika Merida a mi jefe Alonso oigan corazones ya casi se nos termina el tiempo ya saben que el tiempo vuela aquí con el chispe de politiquería y yo quiero mostrarles este video este reporte ciudadano que nos hicieron favor de enviarnos nuestro amable auditorio un chico muy muy influyente vean nada más un chico un chico un chico un chico Gracias por ver el video. 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 Y bueno, le vamos a echar una florecita porque desde mi perspectiva creo que ha hecho un excelente trabajo. De los únicos que ha trabajado. De los únicos que ha trabajado en la administración. Entonces, bueno, pues ahí... Y véanlo, incluso ya está a menos día y ya sigue atendiendo. Él sigue atendiendo así que ahí nos da el número. Asterisco 89, 089. Si usted está siendo vulnerado, amenazado o está sufriendo algún tipo de acoso, ahí está. Llamen a Richard López. Y tengan la seguridad que Richard les va a dar una atención adecuada. Y no vamos a permitir que sigan tratando de joder a mi gente. Ni de ningún municipio se parten el alma trabajando ganando un peso para su familia. Y para que llegue una rata con la rueda y se los quiera quitar con mil años, con vivos, no será. Muchas gracias Richard, muchas gracias. Y bueno, tenemos ya una hora con tres minutos al aire. No sé si quieran... Nos va a poner más... Ustedes, ah, pues ustedes van a ver el Tecuán, ahí los vienen. ¡Ah, el Tecuán! Sí, es cierto. Hola, disculpa, don Felipe García, de Rosy Mentes, de PECA, la Asociación Civil. Ya íbamos a cerrar y se nos para él. Felicitarlo. Nuestro reconocimiento, don Felipe, por ese tesón, por ese empeño, en seguir, en seguir haciendo de Pécano un sitio con identidad. La identidad de una ciudad, ¿cómo se forma? Con la reiteración... La reiteración de la realización de hechos que tiendan a marcar esa identidad. que se identifique a Pécano mediante esa serie de derechos como lo es la cabalgata federal. que en esta ocasión, pues llegó a su novena edición, diez años ya, porque un año no hubo por la pandemia. Ahorita que te recuerdo, esta cabalgata inicia en el año de 2015, siendo presidente municipal, el señor licenciado Jacobo Juanrique Romero, recuerdo que él inclusive encabezó aquella primera cabalgata, y un caballo cortando el nábalo patrio, se veía bien chingón el jefe Jacobo, encabezando ahí la cabalgata, recuerdo que traía un sombrero, así como esos que usaba, Joan Sebastián, y se veía del uno, digo el señor, pues... No hay que hablar a todos, ¿qué es el Jacobo? ¿Otra? Otra. El señor siempre ha sido esvento, esvento, este... Desproducido, pero que sí trae músculo. Se veía del uno arriba del caballo cortando el nábalo patrio. Inició así, esa tradición, esa costumbre que se llama cabalgata federal. Y que en este 2024, mueve la novena edición. Ahí tenemos algunas imágenes. Dice por aquí, bueno, es en un box que yo hice, dice, ¡Felices, felices desde Tecuán! ¡Gracias al amigo Felipe García por tu hospitalidad, y por esta bonita tradición que nos une y nos distingue! ¡Más peinjamenses como tú, Felipe! ¡Arriba, Pénjamo! ¡Arriba la cabalgata federal! Y, primero Dios, nos vemos en el 25. Claro que sí. Y les voy a presumir las fotitos por si no las vieron. Bueno, aquí está su servidora con mi criatura, mi tesoro. ¡Sí, vean! ¡Vean! Los que no fueron de los que se perdieron. La hermosa vista desde Tecuán. ¡Wow! ¡Y las carnitas! ¡Ay, ya! ¡Deliciosa! Por aquí está su servidora. De fondo, la presa de la gorotrina. Y, obviamente, con mi sombrero, te caminas antes. Por aquí me fue. Pero que él tuvo un recuento con el poli. ¡Ah! Les voy a contar que llego y ya estaba por ahí mi amigo, y me estás echando de porras. Ya había subido por ahí el video. Y, pues sí, le digo, ¡Vengo por la revancha contra el poli! Y que sacan al poli al que me tocó el año pasado. Que lo sacan. Que me ven los mismos a los ojos así el poli. ¿Cómo, cómo? Te vas a enfocar. Te vas a enfocar. A ver, a ver. Así. Me quedé yo así. Y el poli también se me quedó. Y así el poli con la patita. Se me queda viendo así. Así. Yo también que me quedé volviendo así al poli. Y que querían amigas, amigos. Y che poli que da vuelta y que le corre. Me tengo miedo a camarillo y a su mirada de carajo poli. Le corrió el poli. ¿Qué le dijiste? Me vuelves a tumbar cabrón y ahora te vas a ver. No me vas a tumbarme. Que escape el poli y le corrió. Me tengo miedo. Bueno, por aquí vemos a estas hermosas alazanas. Ustedes las pueden distinguir por el pañuelo negro. Ellas estuvieron auxiliando en todo. Repartiendo la comida. Nos dieron una excelente bienvenida a un recibimiento y su hospitalidad en uno. Uno de los jinetes. Veamos. Vean las vistas. Qué maravilloso. Todo verde, todo precioso. La juventud no podía faltar. Los jinetes tan jóvenes. Que camarillo los regañó. Pero bueno, camarillo. Por aquí vemos a Felipe. Y a Juan Camarena. Juan Camarena. A mi señor padre. Contentos, felices los tres. Y bueno. La chiquillada. La chiquillada. Que no podía faltar. Estaban contentos. Mierda esta la queridita. Que hijo, de que gusto. Que gusto. La inocencia en sus miradas. Esa felicidad. Y de verdad que este tipo de eventos, amable auditorio, debe de ser apoyado por las autoridades en curso, en turno. ¿Por qué? Porque para ellos, para las juventudes, brindables espacios, esparcimientos, en donde ellos sean de acuerdo a su identidad. Aquí los vemos a ellos, pues todos unos vaqueritos contentos, felices en su entorno. Pero mira Mari, afortunadamente esta cabalgata federada, reitero, está creando identidad. Ya se transformó en una tradición, en una costumbre que va a seguir adelante. Si han tomado o no han tomado a Felipe, no importa. Hay muchos felipes en Benjamín. Sería imposible para cualquier gobierno tomar y tumbar a tanto Felipe. Pero Felipe está fuerte. Felipe está vivo. Y no está manco. Aquí, aquí, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué han querido demeditarlo también? Yo recuerdo, Luis Raúl, el año pasado, la cabalgata, pues ya no cabalgata, sino la bacanal que se hizo en la cola de Montereza. Donde trajeron por ahí ricos caros, a pocarle allá la muchachada, la ropa y todo. Pues cómo no, pues si eso es un billetote. Yo recuerdo que el gobierno municipal estaba vendiendo cerveza y acabaron por toda la que tenían y fueron por más. Embriagaron, embriagaron a la juventud de Pécamo para tener un peso, no sé, malo. Esto ustedes pueden ver que es un evento completamente familiar. 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 Entonces, el porqué, el porqué ser tan egoístas. Miren, padre, hijo y papá, nosotros también como familia acudimos a este evento tan bonito. Por aquí vimos la música. O sea, disfrutamos, disfrutamos ampliamente, sanamente. Vean a los jóvenes, es por ellos, por ellos que debemos respaldar proyectos como estos. La cabalgata federal. Lástima, lástima, lástima que este gobierno no tuvo esa visión de apoyar proyectos. Ni el del doctor, eh. El doctor no apoyó, creo, en dos o tres años. Pero luego, cuando el Toloroche, el Miguel Miguel que metió sus manos, se acabó. ¿Ustedes ven esta juventud de briego? ¿No? Todavía no. Esperemos la que se va a dar la próxima cabalgata y cuando ustedes la van a vender. Así es. Por ahí vamos a encargar. Nosotros no vamos a asistir el tema. Eh, pero vamos a esperar las fotos, los videos que nos va a mandar por ahí nuestro video. Y vamos a ver la vacanada que se va a volver. Amable auditorio, pues esto fue... ¡Sombre la mesa! Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. A ver, millón, échales, el último adiós. A ver. No, pues agradecer al público y ya. Y ya. Ya nos echamos, güey. Una frase que encontró. Muchas gracias. Como le hacen por ahí en las canciones, este... Bueno, les voy a contar la última. La última. La última. Una anécdota. El mariachi périco de los hermanos Corona. Pues, contrataban a mi buen amigo Luis Corona. Ya, pues ya estoy de nada ahorita, le mando un abrazote, le voy a pasar a saludarlo. Contrataban el mariachi de Luis Corona para un evento, una fiesta y todo. Y ellos llegaban a bordo de una. Luis era muy meticuloso. Si lo contrataban dos horas, nomás dos horas tocaba. Si la gente le decía, no, pues otra hora, cóbrame. No. Dijimos que dos. Dos. O sea que nunca se excedía de su tiempo con verdad. A veces le insistían tanto que tomaba una, una medida, pues para descabundirse. Empezaban a salirse los mariachis, a subirse a la camioneta, todavía tocando la última canción. Y desde adentro le abrían la ventanilla y sacaba a luz la trompeta y le hacía... ¡Esto fue Sobre la mesa! Salgan a ver la luna que está preciosa. Te recordar. El marco. Deja.